Buenas noches señores, estamos despejando el comés y con el pensario de la familia de Zapane www.sabineroszapane.com A la presencia y la participación de grandes servidos de sonido Hoy en esta noche, estamos trabajando, estamos trabajando en... La armonía, y todas las heranzas, ahora sí, con esa gran invitación que nos hizo la señora Rapido, la señora Rapido Ha trabajado con grandes servidos de sonido, sonido de formato Ha aplicado el sonido mable Ha aplicado el sonido de rima, claro que sí ¡Armincia Morris! ¡Vamos a todos los artistas que están con la historia de Kaferi! aver latino, Karen Kadze. Bienvenidos a todos los artistas que escuchan la buena música vamos amostrachitos, un songizor sobre la oportunidad que te han permeado el consequences Vamos a presentar señores Vamos a presentar señores Este es un tema de antepasito Si, pero trae mucho Vamos a ver Los hermanos Vega Sonido Así estamos iniciando el universo musical Sonido, se sanciona aquí Los hermanos Vega Ponía la presa Rámara, rámara Conosísimo poli Ese Que es hora ¡Suscríbete al canal!